El elemento fuego, exacto, a su cargo presentamos a las princesas, ella es María Guadalupe Martínez Zabaleta, Joana Abigail Chavaro Reyes, Guadalupe Cárdenas Chavarría, Luisa Karina Galicia Moreno y sus reinas señoras y señores, ella es Anaís Yvette Navarro Valdez, así es, vamos a darles el fuerte aplauso y ya estamos más que listos para esto, que es su presentación y esta noche, hacen... Ellas van a modelar, ellas van a modelar, y por supuesto vamos a hacer primeramente la presentación del elemento a través de esta danza y nosotros vamos a recibir estos bailarines con un fuerte aplauso, ella es Corte 2015, Juvenil, y esto dice así... Corte Juvenil 2015, ¡Fuego! ¡Y estas palmas, venga! ¡Fuego! ¡Fuego! Y vamos a recibir por supuesto con un fuerte aplauso Comenzamos con nuestras princesas Don Gil Quince, el aplauso, venga Y el aplauso por supuesto para nuestra media dos mil quince Ella es Anaín Inés Tabarro Valdés Y el aplauso ¡Aplauso! 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 ¡Aplausos! ¡Aplauso! ¡Aplausos! Vamos rapidísimo con la presentación de la corte. Que nos representará 2016. ¡Cove! ¡Aplausos! Así es, sí. ¡Con qué elemento? Así es. Ya nos representa el elemento aire. ¡Exacto! ¡Apיים! Así es que ya solamente estamos ajustando unos pequeños del diapers, y ya estamos más que listos a la noche más. que bajen las tachicas para la plataforma.